Grábala, esta canción dice así Las palmas arriba Una canción bonita del Comoloco La música que nace en Argentina Dice Palmas arriba, palmas arriba Ahora que lo pienso No sé qué sucedió Siempre hemos sido amigos Qué vuelo que cambió Un inocente beso Nació en mi corazón Me enamoré de tu sonrisa Y tu forma de mirar Y cuando tú me llamas Y me encuentras de él Te escucho como siempre Aquí doliéndome Pero aún vas creciendo Aquí en mi corazón La gran necesidad Es el uno para el otro Si tú no estás Yo ya no puedo respirar Y es que no ves Que tú eres para mí Lo he leído en tu mirada Y está escrito aquí Aquí en mi corazón Y mirando hasta el cielo Y mirando hasta el cielo Que está el dolor grabando Manos arriba Yeah, 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 yeah A ver, yo quiero ver las manos arriba Palmas arriba, las palmas arriba Yeah, yeah Ahora que lo pienso No sé No sé qué sucedió No sé qué sucedió Siempre hemos sido amigos No sé qué sucedió No sé qué sucedió Aquí en mi corazón Y es que tú y yo Y es que tú y yo Somos el uno para el otro Si tú no estás No estás Yo ya no sé ni respirar Y es que no ves Que tú eres para mí Lo he leído en tu mirada Y está escrito aquí Aquí en mi corazón Palmas arriba ¡Eh! Aquí en mi corazón ¡Vitoria! ¡Sanos hinchas de boca! ¡Sanos hinchas de arriba! ¡Campeones! ¡Campeones! Aquí en mi corazón Aquí en mi corazón